Nadie se imaginaría en España de Juana Chaos brindando y cantando donde asesinaron a Miguel Ángel Blanco. Hay una cosa que me parece terrible, es duro decirlo, pero quiero planteártelo, y es que cuando el rey pudo hablar planteando paz y arbitrio entre los españoles, hizo unas declaraciones que creo que han colaborado a despertar a la bestia fascista. Y sería muy bueno que el rey Felipe VI hiciera unas declaraciones ya mismo, planteando que la Fundación Francisco Franco insulta la dignidad de las víctimas, insulta la democracia española. Y sería bueno también que gente como Cristina Cifuentes o gente del Partido Popular, que hacen juras de bandera donde celebran a los caídos por Dios y por España. Y sería bueno también que recordáramos que Manuel Fraga, ese sí que firmó el enterado a sentencias de muerte, y que quizás eso explica por qué el Parlamento español no ha condenado el golpe de Estado del 18 de julio del 36. Hay gente que dice, sí, sí, lo condenó. No, se condenó en una comisión, pero el Pleno no lo ha condenado nunca. Y sería bueno que se condenase. Y quizás con esas declaraciones del PP, con esas declaraciones del rey, con esas declaraciones del Parlamento, pudiéramos ayudar a desfascistizar nuestra sociedad, a desfranquistizarla. Es decir, que pudiéramos depurar, de alguna manera, ese pozo de franquismo que todavía nos acompaña y que lastra tanto nuestra democracia. Así que invito al PP, al rey y al Parlamento a que nos ayuden a ser un poquito más demócratas y que dejen de ponerse de lado. Juan Carlos Monedero, polémico como de costumbre. Y estos alumnos, te repito, estos alumnos que piden leche de soja en la facultad, te aseguro que estas cosas le parecen muy, muy del siglo pasado. Gracias.